Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Bonito y confortable banco tapizado en suave blanco natural con patas de madera maciza de haya, que se puede integrar fácilmente en todos los estilos de vida. Un banco tapizado resuelve pequeños problemas en todo el apartamento, siempre que no haya asientos ni espacio de almacenamiento. Muy práctico en el dormitorio, el vestidor y el pasillo, para ponerse los zapatos, para su bolso favorito y como lugar para la ropa. Una pared vacía o un espacio sin usar debajo de la ventana. Un asiento agradablemente tapizado es una actualización de estilo rápida y sin complicaciones. Motley es una serie de bancos que están disponibles en la tienda en muchas otras variantes con cubiertas lisas o estampadas. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.